¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a ver el mejor método para conseguir a dos de los Pokémon Shinies más difíciles de todo el juego, que serían Tandemouse y Doomspars en sus formas especiales. Chicos, vamos a ver la localización, vamos a ver las probabilidades y los mejores bocadillos para ello. Sin más, vamos a darle caña. Aquí estamos, chicos, y con la tranquilidad, la brisa y la noche en la Liga Pokémon, o sea, es que no hay sitio más zen en todo Escarlate y Púrpura, vamos a darle caña a estos Shinies. Lo primero, deciros que estos Pokémon tienen dos formas y de las que vamos a hablar hoy son de las formas difíciles de conseguir, ¿vale? Porque si no, no tiene mucha gracia. Tanto Mousehole como Doomspars tienen dos formas. Mousehole tiene la variante de un hijo, que tiene un 1% de probabilidades de ocurrir, es decir, de cada 100 Tandemouse solo uno evolucionaría. A priori, en el Mousehole de un hijo, y Doomspars tiene la variante de tres cuerpos, que tiene un 1% de probabilidades de ocurrir, y lo mismo, por cada 100 Tandemouse solo uno evolucionará en el Doomspars. ¿Ocurre lo mismo en este caso que el Sinistique que os traje en el vídeo del Shiny más complicado de conseguir? No, chicos. En este caso tenemos muchas más facilidades por varias razones. Lo primero, estas formas no son formas originales, es decir, no ocurre como el Sinistique, que estás buscando la forma en concreto, sino que buscas la pre-evolución, que es común. Simplemente, el si evoluciona en uno o en otro, se decide exactamente igual que se decidía con el Whirlpel, Asilkun y Akashkun. Cuando el Pokémon tiene los valores de personalidad concretos que le permiten evolucionar a ese Pokémon, pues evolucionará, ¿vale? Así que, en este caso, chicos, sí que nos sirve, por ejemplo, las manadas masivas, nos sirve el Bocadillo Encuentro Shiny y Bocadillo Encuentro Nivel 3 y Shiny Nivel 3. Entonces, los Bocadillos de toda la vida nos van a servir, ¿vale? ¿Cuáles serían los mejores sitios para capturarlos? ¿Me recomiendas Eco hacer manadas masivas? ¿Me recomiendas usar solo los Bocadillos sin más? Vale, a ver, lo primero. En el caso de Tandemouse, chicos, yo no os recomiendo hacer manada masiva por una razón. Este Pokémon es muy difícil de diferenciar en Shiny, y lo digo totalmente en serio. Entonces, las manadas masivas, al final, es un método que, una vez has derrotado a 60 Pokémon, lo que tienes que hacer es diferenciar en base a la vista. Y es algo que es complicado de hacer con este Pokémon, muy complicado. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Si a ti te gusta el tema de las manadas masivas, pues tienes por aquí el vídeo para forzar la manada masiva de Tandemouse, empiezas a hacer Time Skip, y una vez la encuentres, pues ya puedes farmearla con el método de farmeo, que es el de toda la vida. Pero yo lo que os recomendaría es que simplemente os tiréis un bocadillo en esta zona, el bocadillo de encuentro normal, que ahora lo haremos, y empecéis a derrotar con combate automático a todos los Tandemouse. ¿Por qué? Porque, chicos, si en algún momento vuestro Pokémon no quiere derrotar un Tandemouse, es que ese es el Shiny, y no tienes que andar mirando si el color del cuerpecito acercándote no vas a perder el tiempo en nada de eso. ¿De acuerdo? Y sin más, vamos primero con Tandemouse y después con Dudu Spars. Venga, vamos a preparar el bocadillo de tipo normal, que en este caso tiene pimiento verde, rojo, amarillo, vamos a meterle también una de jamón serrano y luego dos de tofu, ¿de acuerdo? El tofu, por si alguien no sabe dónde se consigue, es en Ciudad Leudal, para que haya algún despistado, pues ahí os lo dejo. Y después tenemos que añadir un par de especias ocultas. En mi caso voy a añadir... da igual, realmente da exactamente igual. Voy a poner dos picantes porque me hace gracia la animación, la verdad. Ahí está. Esa animación es la que yo quería. Muérete de picor, hermano. Me encanta, la verdad. Y si no lo hemos hecho mal, nos debería dar los poderes de encuentro normal nivel 3 y variocolor nivel 3. Y el de emblema también, a ver si nos sale con algún emblema guapo. Y chicos, una vez hemos hecho este bocadillo, sin más ahora van a empezar a aparecer una cantidad de Tandemouse increíble, ¿vale? Entonces lo que yo os recomiendo es que empecéis a soltar aquí a vuestro Pokémon a derrotar un montón de Tandemouse. ¿Hola? ¿Hola? Ah, aquí están. Vale, gracias. Bien, empiezan a salir los Tandemouse y empezamos a mandar a nuestro Pokémon. Y sin más, a derrotar. También sale Jigglypuff. El Jigglypuff este. Esta es la parte un poco más complicada. Pero así no tenéis que estar mirando, chicos, qué Pokémon es cual, ¿vale? Vais derrotándolo todo a los Jigglypuff para que salgan más Tandemouse. Y sin más, al final, llegar a un momento donde vuestro Pokémon no quiera derrotar a uno de estos. Y obviamente eso es porque es el Shiree, ¿de acuerdo? Y como veis, no me está saliendo de momento. Pero bueno, es que esto es algo que, como bien sabéis, no es automático, ¿vale? Y ahora, este sería el método 1. El método 2 es buscar, pues, la manada masiva e intentar, pues, finalmente conseguirlo a base de mirar. Porque, claro, si lo hacéis este método con la manada masiva, va a haber un momento donde acabaréis con la manada masiva y o la reiniciáis o simplemente, pues, empezáis a buscarlo visualmente, básicamente. Por supuesto, no olvidéis de guardar partida antes de hacer el bocadillo, ¿de acuerdo? Porque es importante, por si acaso, no salir al Shiny, poder resetear y no perder especias ocultas, ¿vale? Vámonos ahora a la localización de Dudunspars. Por supuesto, Dudunspars sí que lo podéis farmear con apariciones masivas, por eso no os preocupéis. Pero también os recomiendo una zona donde solo aparece Dudunspars y, si queréis, podéis farmearlo por el método normal, ¿vale? Y ese sitio es el Foso de Paldea. Si venís, chicos, al área de observación número 4, por toda esta zona os van a spawnear solamente Dudunspars y Dudunspars directamente, ¿vale? Esto también es un plus por si os apareciera directamente un Dudunspars Shiny. Obviamente, si queremos el de 3 cuerpos, pues tendría que spawnearnos el de 3 cuerpos, ¿vale? Que sería ya la suerte directa más grande de todas. Pero hay un sitio concreto en esta zona donde Dudunspars y Dudunspars se puede farmear mucho mejor. Y es que si nos tiramos por aquí, compañeros, hay una roca, que es la roca ya famosa de los Shinies. Aquí se puede conseguir todos los Shinies del mundo, ¿vale? Toda la forma Paradox es increíble. Yo no lo he traído en vídeo porque lo ha subido todo el mundo y ya se conoce, aunque algún vídeo puede que os traiga. Básicamente tenéis que venir hasta aquí, ¿vale, chicos? Y os acercáis a esta roca lo máximo posible. Van a empezar a spawnear tanto Dudunspars como Dudunspars. Vais a ver unos 15 y este Pokémon sí que se puede diferenciar bastante bien, ¿vale? Este Pokémon es como Rosita. Entonces, si veis que os sale Rosita, pues vais para allá. Y si no, os alejáis un poquito, despaunean todos y te vuelves a acercar. Y se vuelven a generar otros 15 Dudunspars diferentes. Y así hasta que te salga el Shiny, ¿vale? Tienes que estar muy atento porque, bueno, pues tampoco es que se vea a la perfección. Pero sin más, pum, sales, se van, vuelves, vuelven a aparecer. Y así puedes regenerar una cantidad de spawns en muy poco tiempo. Que, chicos, el Shiny os va a salir así. Y una vez tengáis un Shiny, pues tenéis que tener la suerte de que evolucione en ese Dudunspars de 3 cuerpos, ¿vale? Porque, como bien os he dicho, por cada 100 Shinies que consigáis, uno debería ser el de 3 cuerpos. Y es cuestión ya de suerte. No se puede hacer nada más al respecto. La segunda alternativa, chicos, para Dudunspars es hacerlo con manadas masivas. Creo que esta es bastante buena. Yo me he venido a Pueblo al Forno para intentar resetear esas manadas con el bocadillo de encuentro normal nivel 2 y que me salga. De hecho, he tardado literalmente... Os lo voy a enseñar. O sea, es que ni un minuto. Este método de los bocadillos de encuentro normal nivel 2 es increíble. Si no sabes de qué estoy hablando, tienes el vídeo de cómo forzar manadas masivas aquí arriba, ¿vale? Como veis, la tengo además encima aquí al lado. Lo único malo que tiene Dudunspars para que te salga la manada masiva es que tienes que estar mirando todo el mapa, las apariciones masivas por cada fecha que cambias. Porque, básicamente, el Dudunspars puede aparecer en todo el mapa prácticamente. Es que es verdaderamente increíble. Y nada, luego ya es aplicar el método de Dudunspars, de manadas masivas. Eliminar 60, esperar a que salga el mensajito de, oye, que ya quedan muy pocos. Y ahí empezar a resetear los spawns con el picnic. Creo que ya lo habéis visto, que lo he hecho mil millones de veces. Pero bueno, lo tenéis en el vídeo que os acabo de mencionar. Y, chicos, este método también es muy bueno. Es con el que más probabilidades vais a tener de encontrarlo, sin ningún tipo de duda. Y creo que es el método que os sea más cómodo. Porque, bueno, el otro también es muy cómodo. Los dos son muy cómodos, chicos. Podéis hacer el que más os guste. Y, por cierto, chavales, la aparición masiva de Dudunspars estaba dentro de una cueva que he ido volando. Y digo, ¿dónde están? O sea, es que no los he encontrado ahí, chicos. Es que están en una cueva, ¿vale? Por si os pasa, que sepáis que Dudunspars tiene alta probabilidad de aparecer en cuevas. Entonces, bueno, pues ya está. Aquí tenéis el dato. Y nada, hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que encontréis vuestros signish de la mejor manera posible. Y sin más, dejadme un super like, compañeros. Apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos. Chao. Chao.